Bueno, yo medito hace aproximadamente 7 años y bueno de chiquita la verdad no notaba mucho el cambio pero ahorita que pues ya me juntan más cosas y a veces trabajo, voy a la escuela, el tráfico del coche y todo eso yo voy a meditar a mi casa y me siento súper relajada, súper tranquila, como contenta, feliz veo todo mucho más bonito y pues me ayuda esto estando con las personas que quiero porque les transmito esta energía bonita y la verdad es muy padre La meditación me ha ayudado mucho, sobre todo en el trabajo, en la escuela porque hay momentos donde tienes tantas cosas en la cabeza y necesitas una salida y la meditación a mi me la ha dado, me ha dado tranquilidad, me ha ayudado a trascender más allá que todos mis amigos y me gustaría compartir mi experiencia para que ellos se puedan unir y que puedan ver lo que ellos ahora veo Yo llevo poco tiempo meditando pero con estos 6 meses más o menos me he dado cuenta de que es algo que tengo que hacer toda mi vida porque me ha dado otra perspectiva y me ayuda a comprender mejor las cosas Sí, para mí la meditación es un instrumento que me ha ayudado a quietar mi mente ¿Y para qué sirve a quietar la mente? Bueno, tener tu mente quieta, está más clara, tus pensamientos son más claros y obviamente tomas decisiones como más concisas, más objetivas y la clara de la mente siempre te servirá para tanto en tu trabajo como en tu vida personal En mi vida personal creo que me ha ayudado mucho porque yo estaba en una etapa muy presionada en el trabajo pues con algunas preocupaciones con mis dos hijos Y recuerdo que le dije a Tata, oye, yo me siento muy presionada Me dijo, mira, date al menos 3 meses y vas a empezar a sentir el cambio Entonces recuerdo muy bien que dije, bueno, los 3 meses se cumplían a mediados de enero Ahí sí fui muy constante de hacerlo diario Después de esos 3 meses siento que ya lo he hecho con más conciencia Y ahora sí siento un poco más el cambio Pues en muchos aspectos, ¿no? En la cuestión laboral, en la relación con mis hijos Me siento en general más relajada, más tranquila para tomar decisiones Realmente la experiencia que tuve cuando me inicié Sí, sí fue así como que sensaciones raras en mi cuerpo y todo Pero saliendo me sentía diferente, me sentía que iba flotando O sea, sí fue una sensación rara Entonces sí, ahí me di cuenta que igual sí, conforme a las pláticas y todo Ya, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea Ya entonces ahora concientizo que sí es demasiado estrés el que traigo Y si no fuera por esto, yo no sé dónde está Mi médico a veces que me dice Oiga, ¿cómo puedo aguantar tanto? Está así otra vez de caer en depresión Porque yo cuando llegué al norte No tenía que estar de depresión fuerte Y le dije, no sé, o sea, pero yo no me siento mal O sea, el año pasado me tengo que volver a meditar Pero ahorita ya no sé cómo me voy a meditar Pero sí el sorprendido me dice ¿Cómo puede hacer con tanta estrés? O sea, no mentirlo, dice O sea, dice, ¿qué hace? Porque no puede ser que esté Está así, yo creo que es por maldita